suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso eso compra lo que la oferta hay ofertas en la web 40% que luego nadie se le engaño que quedan solamente tres días y se acabó bien dicho esto bueno 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 el movimiento fantástico de los mercados que de momento sigue sigue esto no terminado vemos el s&p 500 como ayer ya tentó la media de 100 y hoy pues los futuros siguen volviendo a tentar la vuelven a probarla versus como un soporte dinámico funciona correctamente la zona de los 4.400 es la que en teoría deben de proteger para que pues para tener un máximo ascendente y otro mínimo ascendente aunque ya vemos que ese máximo suficiente lo que es suficiente bueno habría que darlo de comer aparte si no es capaz o en el siguiente movimiento no es capaz de superar esta zona de máxima para decir si pierde esto sí de movimiento no es capaz de superar la zona de los 4.450 te podríamos tener un dibujo real de doble techo no como éste sino un dibujo alrededor de techo y volver a la zona de los 4.300 que es bastante probable sobre todo con aquello de los la subida tipo de interés que pueda haber de aquí a a final de mes al 25 26 bueno pues se podría producir una tontería por aquí luego mientras subo estaríamos ya julio media 19 no sé ya veremos a ver cómo cómo lo hará y también depende mucho de la inflación ya sabemos que la semana que viene tenemos datos de inflación y así que a verde por otra parte el bitcoin que pasa con bitcoin por aquí está bastante para ello está en una zona horizontal estamos lateralizando recordemos siempre que hay tres tendencias ascendente descendente y lateral entonces ahora mismo en lo que está que estamos localmente en una tendencia lateral seguimos acumulando en la zona por un lado pero por otro también podemos decir que no tenemos fuerza suficiente para romper al alza esa resistencia semanal tan importante vamos a verlo en esta gráfica porque aquí tengo vamos a apagar aquí esto y vamos a irnos aquí a bitcoin y vamos a ver este dibujo al este dibujo bastante interesante porque en semana lo vemos muy muy claro entonces tenemos una zona que fue un soporte un soporte la zona de parada con soporte que al final se perdió nos fuimos al infierno vale fijaros que desde más o menos el centro hemos caído un pues casi la mitad del valor estamos en la mitad negativa al mitad positiva mitad negativa vale y a partir de aquí rebotamos y hacemos el primer toque hacemos el segundo toque vamos a pasarlo en el segundo no lo sé yo tengo mis dudas yo tengo mis dudas yo más bien pienso que deberíamos de retroceder un poquito más por lo menos en la zona de los 28 está esta mesetilla que tenemos aquí vale con estos cierres vale para mí creo que sería lo ideal ahora vamos a ver qué es lo que realmente hacemos que eso es otra cosa que son dos movimientos diferentes lo que hacemos lo que no pero sí que es cierto que muchas veces y sobre todo cuando estamos trabajando en temporarías más bajas el movimiento es justo este resistencia me voy a soporte que fue a soporte perfecto ataco y rompo o ataco hago bandera que es lo que estamos haciendo y ya rompo vamos a ver qué es lo que decide sea lo que fuere bienvenido sea sobre todo porque se mueva no porque se quede parado que eso es lo más horrible que se quede parado en fin de cero por su parte bueno perdió la línea de tendencia hoy está luchando por recuperarla más bien por hacer ese pullback vale igual quizá aquí este pullback pues bueno de momento no es un pullback como tal estará en un rango horario pequeñito vais pues si en una hora hemos hecho un pullback y bueno ya empieza a ir otra vez para abajo en cuatro horas bueno podríamos decir algo parecido a un pullback pero en diario digamos que no como que no por tu parte el total market hoy recupera un poquitito 1.13 y la dominancia de bitcoin cae esto favorece algunas al coins más que a las altcoins yo creo que hay stable coins pero bueno habrá algún algo en que vaya bien el dólar index por su parte hoy de momento comienza en verde en esta línea bueno por más o menos ascendente ya veremos a ver debería olvidarse ya que lo rompa para luego voy a subir pero no y por su parte las altcoins vamos a vernos en diario para no perder demasiada perspectiva light coin después de llegar igual zona de resistencia hizo un amago de pasarla no puede y está ahí tonteando a ver si consigue pasarla vamos a estirar esto y en general las altcoins ahora vamos a ver las que tenemos pendientes y ya que no me llaméis es quiero el cabrón ct que me dices no hacer las que yo digo es viro 912 bayer un 793 titan arena un 6 13 cadena 472 la zona de resistencia otra vez toque ahí a ver si la puede romper o sea un protocol 438 y bueno ya poquita cosa tenemos aquí a cheque melos uniswap re intentando reclamar su posición bueno pues resistencia igual a ver si la pasáis va a la siguiente zona o si no la pasa tiene el proceso para antes de romper si el mercado sigue bien acompaña y da permiso para ello compa un 260 está igual zona y muy parecido light y alto lo que estamos viendo no llega a la zona de resistencia no puede ser bien atrás y a ver si acumula en la zona para intentar romper al alza es el movimiento arbitrum una de las que tenemos pendiente bueno arbitro no es muy jovencita vamos a estirar esta lira que llevamos tiempo sin verla que ha pasado pues que esa zona que es un soporte lo vamos a ponerlo veis el soporte inicial soporte 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 se convierte en zona de lucha of soporte lo perdió pelea acumulando en la zona no puede vuelve a perderlo vuelve volverá seguramente apelar en la zona y si las cosas van bien bueno por lo que lo pasará ahora dentro del esquema en el que estamos hay dos cosas muy importantes que han pasado en arbitro bueno uno evidentemente es línea de tendencia la hemos roto mucho pullback y seguimos vale otro más importante es que tenemos un esquema ya que empieza a ser algo más o menos decente tenemos un suelo por un lado tenemos un máximo ya lo que deberíamos de buscar es un mínimo que sea superior al anterior está para que para ahora buscar un máximo en una zona más alta y empezar a generar unos escaloncillos vamos a ver si realmente esto es así y bueno pues ya está no tiene que pesaditos con él los anclajes y ascender ascender como dios manda creo que es un muy buen proyecto es una red que se está utilizando mucho para pagos y bueno pues ahí está por su parte digibyte digibyte que también lo tenemos por ahí pendiente de ver bueno pues de momento ha llegado una zona de resistencia es un dibujo muy parecido a todos los proyectos grandes vale vamos a poner de pues aquí tenemos una zona de apoyo apoyo ha sido una resistencia o una falsa salida al final si paso tengo una zona de apoyo resistencia resistencia y ahora paso pero se me hace se me resiste entonces que hago acumular en la zona que está acumulando bastante capital fijaros el pedazo de volumen que que hizo pero sí que por cierto que el volumen de entrada salió pero ha aguantado bien la zona es lo importante es que muchas veces cuando estos volúmenes entran y salen al final hay más volumen de intercambio general y bueno pues está aguantando muy bien la zona yo creo que la va a soportar bien en cualquier modo en cualquier caso tenemos aquí 222 hombres un doble hombro un pedazo de cabezón y aquí posiblemente puede hacer uno o dos hombros e irse arriba objetivo lo tenemos en el punto de pivote en la zona de 0.10 desde aquí hasta esa zona estamos hablando de un 33% que yo personalmente cuando entraría en la ruptura de esta línea en la ruptura de los 0082 aproximadamente 0 de 02 85 si yo entro después de la ruptura y vendo antes del punto de pivote más o menos a lo mejor en esta zona estoy sacando pues en un casi un 23% vale cogiendo ese margen o un poquito menos sacando un 20% lo veo bastante bueno bastante posible porque porque aquí tiene pinta de querer hacer uno o dos dientes de sierra en el rsi y hasta que no tengamos una divergencia bajista que aún no está vale va a empezar a generarla en el siguiente toque en el siguiente toque seguramente va a hacer la ruptura se va a quedar por encima de los 0 85 0 0 85 y ya vamos a tener una divergencia en el resid bajista a meter al siguiente pepinazo que veremos a ver dónde se queda no sabemos si va a llegar aquí o va a llegar a este vale pero para sacar un 10% no creo que haya que correr a partir de ello ya me saldría de ella y a buscar otra otra oportunidad a no ser que la queréis para largo plazo porque fijaros en el largo plazo que esquema tan bonito tiene vale tenemos ya todos los toques correspondientes a la línea de tendencia tenemos una ruptura vamos a encender el árbol de navidad vamos a ver qué nos dicen las medias vale porque son importantes ya tenemos cruces de medias importantes ya lo estoy viendo vale fijaros que además el all in one vais como nos marca compra y se va para arriba así que está perfecto de momento tenemos también el cruce de la línea naranja con la morada la naranja con la blanca está todo la línea de medias verde a punto de cruzarse con la de 100 o sea que de momento sigue todo muy 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 positivo fantástico para largo plazo también es una es una opción además bueno su objetivo está bastante arriba el objetivo de mínimos de digibite vale para que os hagáis una idea de un poco de cómo pueden funcionar las altcoins lo tenemos aquí vale toques de soportes toques de soporte que lo hemos perdido fue otra resistencia y esa resistencia iremos a luchar desde donde estamos en x tiempo el que sea vale si es un año un año 127 por ciento cliente de un 127 por ciento en un año ni cristo ni cristo así que eso es una opción y luego tenemos también para ver aptos aptos yo me parece que apete no la tengo me da a mí que no no vamos a ver la vamos a añadir para 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 el futuro no en cripto aptos acá está que está porque me sale apete s d aquí en vainas agatars Bueno, pues recién nacida en Binance, seguramente tendrá más historial en otros sitios, pero podemos ver cositas importantes. Esta es su zona de salida, primer cierre de vela, con una zona de soporte, la perdemos, la volvemos a atravesar y nos apoyamos en ella, y su historial es, aunque es corto, está justo en esa zona de lucha. Soportando esta zona de lucha, que de momento está difícil, porque no ha encontrado un soporte, aún no lo ha encontrado al menos, hay hambre. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos esa línea de tendencia que es la que hay que romper, romper con claridad. Tenemos ciertamente un mínimo y un máximo ascendente al cierre, tenemos este máximo, no podemos completarla con las mechas, porque son mechas de salida que no nos llevan a ningún sitio, pero sí que tenemos aquí, en su histórico, una zona de máximos, una zona de mínimos, una zona de máximos, una zona de mínimos. La ruptura de esta línea de tendencia, el objetivo que tiene en un 80% es llegar otra vez a los 6,950, y romperlos, evidentemente, pero no es el momento, evidentemente, de mercado para que haga eso. No lo creo, yo lo dudo bastante, no sé qué tipo de proyecto es, pero en ese aspecto no lo veo. Ahora tendríamos esta línea de tendencia, que es la que tenemos que cuidar. Si la perdemos, pues seguramente nos vamos a venir a estos mínimos, y creo que sí, sería una zona muy buena, tanto la de salida, si la cumple, porque muchos de estos proyectos, de estos, y cuando digo de estos, me refiero a proyectos cripto, lo que hacen es eso, volver a su precio de salida. Bueno, pues ahí tenemos las zonas. Esta zona es importante, que es en la que está luchando, y muy atento a la pérdida de este mínimo. La pérdida de los 7,20 aproximadamente, nos llevaría ya a la zona de los 3,12. Con lo cual, bueno, pues también por otra parte tenemos, para volvernos tan locos como queramos, vale, más o menos, tenemos aquí, epa, esa, ahí, este canal en el que está trabajando. La ruptura tanto al alza como la baja de él, pues ya sabemos lo que nos lleva. Vale, entonces, bueno, tampoco hay que volverse muy locos, vale, y simplemente esperar a que realmente encuentre un suelo. Que el dibujo ideal es aquí, pum, doble suelo, llegar arriba otra vez, romper al alza, apoyarse y ya empezar a subir. Eso va a llevar bastante tiempo, y bueno, pues tampoco es que tenga demasiado volumen, en comparativa con esta subida, en comparación con todo este descenso, vale. Como se ha ido soltando el token poco a poco, poco a poco, hasta que una noticia ha generado esto. Importante, importante, ver noticias que tenga, actos que tenga, actualizaciones que tenga, importante cualquier token. Bien, dicho esto, poco más que añadir, la vela de 4 horas en la que estamos ahora mismo, que acabamos de comenzar, parece que quiere ponerse verde. Estamos, después de esta caída, haciendo una zona de banderita, y cuando hay una caída y se hace una banderita, suele ser una banderita de osos. A no ser que haya una resistencia importante, un soporte importante, que bueno, realmente es una zona de soporte, es decir, estos cierres que tenemos aquí, iniciales, vale. Cierre, 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 hacen de soporte, toque, toque, y estamos por encima de esos cierres. Es la zona clave, 29.850 aproximadamente, una vez perdida, ya tenemos un pequeño toque a 29.500, y ¿qué más tenemos por ahí? ¿Quién da más? Pero bueno, en principio, es posible que esta zona de ancha, ¿vale? Porque es bastante ancha, con esta mecha de aquí, pueda hacer de soporte, y si no, pues ya tenemos la siguiente, que está aquí abajo, en 28.000 y pico. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela, guardar liquidez para cuando haya oportunidades, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.